Y con todo el corazón Fue difícil vivir así, pensando solo en ti Pensando en qué pasó, porque murió la relación Tu indiferencia me afectó, rompió mi corazón Busqué en otro amor, lo que teníamos los dos Y lloro, mirando tus fotos Y lloro, por tu corazón rollo Y lloro, por lo de nosotros Yo lloro, lloro Camantahuacán ¡Amor! Y lloro, mirando tus fotos Y lloro, por tu corazón roto Y lloro, por lo de nosotros Yo lloro, lloro Romántico Es tan difícil vivir así, pensando solo en ti Pensando en qué pasó, porque murió la relación Tu indiferencia me afectó, rompió mi corazón Busqué en otro amor, lo que teníamos los dos Y lloro, mirando tus fotos Y lloro, por tu corazón roto Y lloro, por lo de nosotros Yo lloro Lloro Y lloro Y lloro Por tu corazón roto Y lloro Y lloro Y lloro Por lo de nosotros Y lloro Y lloro Y lloro William Castro Para ti bonita Para ti bonita M Music Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Gracias.